Pero ahora vamos a tener también la oportunidad de ser titular por la sanción a Esteban Granados Entonces bueno, vas a tener la oportunidad entre semana Y también para el fin de semana aumentaría también la posibilidad Ya que no estaba tampoco Hernán de la Sofé y que estaba en la Selección Nacional ¿Cómo te lo tomas a esto? Bueno, yo creo que nada contento por volver al campeonato nacional Y más hubo una victoria, tratando de colaborar ante el equipo Como en el momento era que era algo difícil, poco al menos que teníamos Bueno, se sacó el partido, ahora lo más importante es lo que viene Tenemos que ir paso a paso, un partido periódico muy complicado En el cual el equipo se ha reforzado con el tema de descenso y todo Bueno, son las oportunidades que hay al fútbol, ¿verdad? Hay jugadores que tienen que ir a la Selección, hay veces lesionados y todo Me ha pasado algunas gracias a mí Pero bueno, vamos a esperar que el propio técnico decían a ver quién es el bólogos que van a repasar Bueno, buenos días ¿Cómo tomó el sábado anterior el recibimiento de la afición cuando se ingresó? Y la oportunidad que tienen también de ahora de un equipo tan competitivo como Herediano Con tres contenciones de muchos niveles de Selección Nacional Donde solamente juegan dos, ¿verdad? Generalmente Es una oportunidad para adueñarse del campo Bueno, primero que nada que decir con la fusión, sinceramente No esperaba que en ese momento que Yoshimaru venía saliendo el cambio Que estaba, perdón Bueno, la verdad, todos se levantaron, nos prometieron Y por eso es que al final de cuentas firmo acá Porque me sentía en casa en el momento que lo dije cuando estaba firmando Y luego la competencia Yo sabía lo que venía Sabía que estaban los dos jugadores que estaban en la Selección Que estaban haciendo las cosas bien Pero en algún momento el fútbol es de oportunidades Y se toman, como lo dije antes Me ha tocado abrir en alguna elección Estar acá con compañeros O entrar en persona Y es una oportunidad bonita Pero el cuerpo técnico, vamos a ver quién Quien es el que nos va a reemplazar En ese caso a Granados que está expulsado Buenos días, José Miguel Dos consultas como en una En una semana, ¿verdad? Tienes dos retos importantes Lo que es dejar a perecer de dónde Después de recibir esa prisa Ya con seis puntos montados en la tabla En la cima Eso es una Cómo van a manejar esta semana Y doce punto El tema de la banca de lujo Que tienen herediano Hablábamos el sábado Que tienen un premio En un momento a Pedroza, Salazar, Silva, James Usted Jugadores muy buenos Sí, sí Antes de empezar el partido Unos minutos antes de que Empezara a engordiar al lado Si estaba Paola y ayer Yo le dije ayer que yo creo que en ningún momento habíamos estado los tres en banca Pero Jay En este momento Es el rol que tenemos que cumplir Y En el caso mío me tocó con tal de cambio Pero vamos a colaborar con una segunda natación Que nos dejó respirar un poco más Y la semana No, no Tiene que tomarse Creo que como este equipo la toma O la ha tomado los otros campeonatos Vamos partido a partido Hoy ya se trabajó Pensando realmente el primer partido que se tiene No podemos brincarnos el partido contra esa prisa Si no pasa el perecedón Queremos ir a sacar la victoria Si bien es cierto Este equipo tiene que proponer Sea casa o sea de visita Pero sabemos Sabemos que tenemos que respetar un equipo Que tenemos al frente Que se ha reforzado Y viene haciendo las cosas bien en el campeonato Entonces Vamos tomándolo paso a paso Para aumentar el caso Pero Todo el grupo Entiende de que Si queremos salir en el campeonato Que se viene a ganar en el campeonato José, ¿cómo se te avanza? Esa oportunidad Probablemente se va a centurar en Pérez Heredón Y podría ser incluso contra esa prisa Por lo que se presenta No sé cómo lo toma Y cómo te va a dar esos rivales No, no Bueno, para eso Para subir acá Para subir para Costa Rica Para el momento que me toco Que me toque jugar Sea de titular Sea de cambio Muy contento La tomo con la mayor responsabilidad Como tiene que ser A la hora de ponerse una camiseta De este club Y para mí es un orgullo Sinceramente decirle Va a ser dos partidos complicados 6 puntos en una semana Que nos pueden Pueden hacer ir marcando diferencias Para el resto del campeonato Y no ir dejando ningún punto De por medio José, bueno Hablaba con Randall De que incluso ya había jugado Con vos anteriormente Que lo hiciera con Granado Me decía en la selección Y todo eso ¿Cómo te entendés? ¿Cómo te entendés Con él en la cancha? Esa es una Y también quería que me hablaras Sobre la delantera del equipo Que, bueno Cumple las expectativas Al menos en las dos primeras fechas Gentry, Mambo Pedrosa que vuelven Arrancan con gol Bueno, con Randall He tenido la oportunidad De estar en la selección ya Es un jugador Que ha aprendido mucho de él Hoy por hoy Todas sigo aprendiendo de él En el caso De Granados también Que hoy por hoy Es el capital Del equipo Creo que tal vez Bueno, obviamente El técnico ese que nos dice Que movimientos O que es lo que quiere Pero De ellos Son dos jugadores Que tenemos Algunos recorridos En algunos partidos Importantes Entonces Tenemos que aportar A los dos Con la mitad de caso De que según Un momento Él o yo Hay que decir algo Tomando la mejor forma Porque es Del beneficio Del club Los delanteros Ajá Los delanteros No Bueno, para eso Estaba delantero Ellos Obviamente Tienen que resolver A uno Le gustaría Que siguen haciendo Todos los golpes Y más cómodamente De la forma Como lo vienen haciendo Pero en algún momento Van a tener que ser jugadores De media cancha O no sé Defensa Sentidos de esquina Jugadoras A un parado Pero Bueno, es la confianza Que tiene Este equipo Y los operativos Que tiene Jugadoras Que entrecambia Nota A uno Que está Jugadoras A la nota A los que están Fuera de lista Están esperando Oportunidad Y todos los ve Trabajando Un día Como un colectivo Que se tuvo Corto Y Buena intensidad Que se tiene Entonces Eso indica Que el grupo Va por notamento Bueno Especialmente Con los jugadores Y la familia Que tiene El de Diana Usted fue Dos veces Campeón Aquí con El equipo El de Diana ¿Qué diferencias Hay De cuando usted Se fue A esos equipos Al que está Ahora ¿Cuál Ve más fuerte El equipo Que estaba El campeón O al de oro Creo que Fueron Roles Diferentes En ese momento Que se salió La primera Después de tantos años Con tres autos Que se quedó Campeón Teníamos que ir Quemando En buenas etapas Prover Algunos Vistos Algunas cosas Que venían De que no se ganaban A finales O algo Y Se fue Cumpliendo Y ya por hoy El equipo Es consciente De que Tiene que salir A final Y tiene que Perder El campeonato Y bueno Obviamente La La Nos exige Eso Hoy por hoy Los que vienen Aca Los que firman Tienen que saber Que esto es un club Que ya era grande Pero hoy por hoy Es todavía Muchísimo Más grande Y la planilla Que tiene Da para eso Entonces La exigencia Que tenemos No solo En los partidos Sino A la hora De tener su cuidado Personal A la hora De los entrenamientos Tienes que rendir Al máximo Porque hay personas Que obviamente Están atrás Empujando Y otros jugadores Que deciden Estar acá Yo creo Por hombre No, no es que Se respeta No A ver Mira En ese momento Hay jugadores Que hoy por hoy Me mata mucho Cancel A mí me marco mucho El tiempo que subo acá Aprendí muchísimo De él Luego también Cuando tenía la oportunidad De jugar con Fafel Y con Mayno No sé Son muchos jugadores Hoy por hoy Hay otros Pero que vienen Haciendo las cosas bien Ahora Creo que hay jugadores Muy jóvenes Que tienen su oportunidad Pero en su momento También Los jugadores Se respetan Muy bien ¿Qué diferencia Es jugar En el caso Con Granados Y con Fafel O sea ¿Cuál es la diferencia? No sé Si se puede ver Un poquito de esto ¿En qué se marca El jugar A la par De uno Y el otro? Bueno Te voy a decir Así es Tal vez para ahora El partido Sabes que El granado Es un jugador Que te pueda Un poco Un poco Un peso Más ofensivo Llega Quizá Muchos años Y hoy por hoy Ya ha hecho Muchos goles ¿No? Blandal obviamente Es un jugador Que tiene mucho manejo Pelota Mucha experiencia Sabe como van Los jugadores Pero eso le indica Que vamos a jugar ¿No? O sea Que vamos a tener Que esperar Que es lo que quiere Que va a proponer El corte técnico Mañana Que ya tomamos Un detalle Un día antes Y bueno Que ha subido Los condiciones Que tengo También Aportarlas Pero Hoy por hoy Creo que Nos conocemos También Y Hay que sacar Provecho De otras cosas Cuando no está Jugador Cuando no se tiene Tiene que entrar Otro Que tiene Unas condiciones Diferentes Pero también Me aportan Pues Que están Usted Se ve Jugando Con ellos Con ellos Dos En el Titular Con granados Eso fue Sí Yo creo que En algún momento Vamos a jugar Sinceramente Pero No soy Yo el que Decide Aquí no hay Ningún jugador Que venga Y ponen Las cosas Aquí para Nada Sino Que se cumplen Roles Y con la oportunidad El caso Es que entenderlo Pero En algún momento No me gustaría Abogar Con los Tras ¿Por qué? Porque Somos Dos jugadores Cinco Cinco En el caso De Randall Y En persona Y Ganamos Eso Entonces El pozo Más ofensivo El poder También Lo ha hecho Acá En muchos Partidos Pero Bueno Él tiene La posibilidad De llevar La pelota Con esa más facilidad Que tiene Bueno El sábado En conferencia Digo Que La mayoría De los refuerzos Ustedes Veo González Pedrosa No están 100% Físicamente ¿Cómo viene Juego En la parte física? No, no Yo me siento Bien Si bien Es cierto Todos los días Como lo he dicho Se tiene que aprender En el fútbol ¿No? En el pase Va a ser Una jornada Dos Dos De terminar Perdón El campeonato Y si Seguir Mejorando Físicamente Me siento Bien Porque El campeonato De Inglaterra Estaba medio Estaba a la mitad Nunca dejé Internar Si bien Es cierto Tal vez El último mes En diciembre No No tuve Participación Con el club Pero Para nuestros Partidos O jugando Titular Pero ya sabíamos Que era algo Que iba a pasar Porque Teníamos que Al menos La posibilidad Para él Pero Bueno Los 35 minutos 30 minutos Que jugué El partido Me sentí bien Sentí como Pero eso Me indica Que falta Si bien Estudado Todos los días Me levanto Para mi Tarea Que todo Me va a dar ¿Alguno más? Estamos ¿Alguno más? ¿Alguno más?